Si esta canción era para el sector más radical de la sala que veo bastantes crestas, no podía faltar con nosotros Nina de Opresión Triunfo. Este espacio está reservado para todo el heavy metal que se precie. Vamos a tocar tres temas heavy metal. ¿Tendido? Empezamos con el trooper de Ironhawks. El trooper para los más heavies. Luego continuaremos con un grupo sueco que se llama... No, Gelacote no. Los Europe. Y a continuación, no heavy, pero más rock, los Queen. Oye, más o menos heavy, tarro, más o menos... Y todo en inglés, ¿eh? Vamos a empezar con el trooper que por favor pido la colaboración. Ahora mismo no me acuerdo con el estribillo, pero cuando lo escuchemos, todos nos vamos a acordar del estribillo. ¡Ah! Es verdad.